Sánchez, cero a cero el partido, Carrizo apareció de manera espectacular recién, escapa a Belaira, se la lleva a dos hombres por el camino muy bueno, la tiene a Belaira, la pisa, vértice de área, miró el área, colocó centro, entró Falcao, marcó Bustos el capitán, buena noticia para Sánchez, pegale, chilote, pegale, carajo, tiró, gol, 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 gol hizo, cuando Vélez tenía el gol, ahí empezó todo, después recuperó la pelota el River, y el chileno que pensó en un girulete más, me parece que escuchó el grito de ese redactor y le pegó con el pie derecho y la clavó a media altura contra el palo derecho de Montella, River gana, cuando Vélez lo dominaba, Alexis Maravilla, a los 9 minutos, River 1, Vélez, Arfiel, 0, va Rosales, domina Rosales, coloca al centro, pica la pelota en el área, devuelve Peñerano, marca Bustos, gana River en el fortín, apareció Alexis Maravilla, y no me da tregua River, y va la pelota para Sánchez, pero marca Vélez, River 1, Vélez, Arfiel, 0. Claro, gana la pelota para el chileno Sánchez, domina el chilote, juega la pelota para Bonanote, buena noticia para Belairas, se le abre el partido a River ahora, Belairas, el gouotor ha salgado a 0, 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 a 0. Gol, 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 gol. arriba el tigre colombiano, Radamel, Falcao García Zárate, se le abría el partido arriba, remetieron la pelota profundamente a Radamel, al tigre colombiano, mató en el pique, le quedó toda la cancha para él, y a celo Colombia, a celo, y el colombiano cruzó el remate por bajo, contra el palo esquivando a los 10 minutos, mirá cómo será el fútbol, y dominado a dominador pasó River, dos cachetazos, dos goles, el primero de Sánchez, un golazo, el segundo, que Falcao en una respuesta furiosa, y River gana por el campeonato, River 2, Menezar fiel, 0.